Ciudadanos de Playa del Carmen comenta una notivisión en entrevista que se debe respetar los estacionamientos de bicicletas que hay cercanos a los restaurantes y a la quinta avenida, ya que la mayoría de estos estacionamientos son para el staff que labora en la industria turística, tienen como medio de transporte la bicicleta y que se ve afectado su estacionamiento. Los estacionamientos de la mayoría de estos restaurantes se ven afectados por vehículos como el que aparece en estas imágenes, de por sí hay pocos estacionamientos, ya para los trabajadores y por gente sin escrúpulos ni respeto, se ven aún más afectados, los estacionamientos son muy utilizados sobre todo en la zona de calles aledañas a la quinta avenida. Ciudadano que utiliza bicicleta comentó a notivisión que debe de educarse la gente y tener más conciencia. ¿Qué le parece que la gente se sigue estacionando en los lugares de las bicicletas? No, pues es una cosa muy mal hecha, porque si es para la bicicleta, es para la bicicleta. Ahorita ahí vi varios que están tapados por los autos, generalmente las bicis que se estacionan ahí son de los empleados, los trabajadores. Sí, así es, pero ellos vienen y se estacionan ahí. ¿Usted anda en bicicleta? Sí, pero la tengo allá en las 20. ¿También la estacionas así en un parqueadero? Sí, en un parqueadero. Sí, porque como caminamos siete calles limpiando, no la pueden andar cargando. Claro. ¿Qué le recomendaría a esta gente? Sí. Que tuviera más conciencia. Sí, que tengan cuidado porque hay lugares para bicicleta, ¿verdad? Donde un carro no se puede estacionar. Algunos trabajadores también solicitaron que se unan más restaurantes a poner estacionamientos para sus propios empleados. Para Notivision, Perla Martínez.